hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo voy a dejar esta información importante en descripción del vídeo bueno voy a reutilizar esta camisa era mi esposo ya no la utiliza si quieren dejar sin ropa al esposo o el marido síganme para más consejos bueno empezamos dando la vuelta la camisa y la vamos a doblar así por la mitad la acomodamos súper bien que nos quede perfecta y vamos con una blusa de nosotras vamos a copiar el molde de como queremos que nos quede en la parte de arriba la doblamos así por la mitad la acomodamos súper bien y por el lado de abajo vamos a utilizar una pala o un short lo que ustedes tengan les quiero contarles que pues este vídeo no lo iba a grabar por eso es que les estoy mostrando con esta camisa como hice la otra voy a dibujar así el molde y ésta es la que yo había cortado ya vamos a coser de acá para abajo y de esta parte también hasta después la vamos a coser por el lado de las mangas las mangas yo solo le voy a dar doble vuelta y así ustedes lo pueden hacer a mano o a máquina yo lo hice máquina le hice doble costura al igual que vamos a hacerle por el lado de las mangas así me quedo al igual que le hice costura en la parte de la orilla de la camisa para que no se me deshilache así es que vamos a ver el resultado así me quedo como mini vestido y así como una blusa no olviden de suscribirse activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo bye adiós 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 adiós